lo más destacado del día. Un empresario milagreño fue víctima de secuestro cuando ingresaba a un gimnasio. Cámaras de seguridad captaron los momentos en que un grupo de sujetos llegó en un carro de alta gama y tras un forcejeo se lo llevaron con rumbo desconocido. Era poco antes de las 7 de la mañana de este viernes cuando el comerciante y empresario milagreño Aldo Piedra caminaba con un amigo hasta el ingreso del gimnasio en el que acostumbra ejercitarse. De pronto aparece un carro desconocido y de alta gama. Se bajan varios sujetos y tras amedrentarlos con sus armas de fuego se lo llevan con rumbo desconocido. El amigo logró correr y ponerse a buen recaudo. Pues inmediatamente la Policía Nacional tomó contacto con los familiares y con las personas allegadas y se encuentra ya con la unidad de antisecuestros quienes están realizando las experticias correspondientes para poder establecer y aclarar el caso. Todo quedó registrado en video por las cámaras de seguridad y se viralizaron en las redes sociales. La policía pide prudencia con el manejo de información, pues los rumores y comentarios desatinados podrían entorpecer su labor. Por supuesto que en las redes sociales se dice de todo y puede confundir a la ciudadanía, pero la policía no se basa en este tipo de informaciones que salen de fuentes no confiables, digamos de esta manera. Hasta la tarde de este viernes no se conocía el paradero del milagreño y la familia ha preferido no pronunciarse al respecto. Informó Miguel Laje. Una familia integrada por cuatro miembros fue víctima del accionar delictivo en el sector de Collas, en la provincia, en la parroquia de Calderón. Los delincuentes incluso realizaron varios disparos para evitar que los habitantes los capturen. Los padres y sus dos hijos bajaban por la avenida Atahualpa. Todos avanzaban a la parada para tomar el bus que los lleva hasta el colegio y trabajo. De pronto apareció en escena un auto. El conductor paró y se bajaron tres tipos que con armas de fuego sometieron a los cuatro miembros de la familia. Se bajan y le roban a la chica a unos estudiantes. Le van quitando el bolso y con nosotros, con la bulla que escuchamos, salimos en apuro. La chica gritó pidiendo auxilio. El guardia de un conjunto habitacional activó la alarma y como ya casi todos estaban despiertos y la mayoría de pie. El reloj marcaba a las cinco de la mañana con quince minutos, algo más o algo menos. Y los habitantes salieron a verificar la novedad sin imaginarse que iban a ser recibidos a bala. Y con eso nos vieron que salimos un montón de gente y para que no nos acerquemos de ellos, ellos se pegaron dos disparos. Al ver que la gente seguía apareciendo, los pillos realizaron varios disparos para evitar ser retenidos por la comunidad. Eran cuatro los delincuentes. El conductor les esperaba con el motor encendido y con las cosas que les despojaron a las víctimas, abordaron el auto y escaparon. En el video se le ve una bala al aire y el otro nos disparan hacia nosotros antes, no nos llegan a nuestro cuerpo. Al menos se llevaron un buen susto, pues los vecinos salieron por el sector de collas, los robos serían a diario. Así lo denunciaron los habitantes. Los delincuentes circulan en autos y motocicletas, especialmente en horas pico, es decir, en la mañana, mediodía y cuando cae la noche. Estamos cansados de esto ya, señores. Siempre hay robos, asaltos aquí en la esquina, en la parada de los buses, les roban los celulares de los estudiantes. La confianza que somos cuatro y vamos seguros pasó a la historia. La delincuencia ataca y atraca sin temor ni compasión. En Quito informó Iván Casamen. Para este fin de semana continuarán los apagones en el país. La empresa eléctrica Quito publicó los racionamientos. Conozca en qué horario se darán los cortes. Los detalles en breve. Desarticulan una banda delictiva. Los presuntos delincuentes se movilizaban en un taxi amarillo. Los gritos que acaba de escuchar son el resultado de lo que sucedió segundos antes. Pasaban unos minutos de las 10 de la noche cuando los deportistas que observa avanzar caminaban hacia sus viviendas. Fue de sorpresa que los abordaron dos personas que viajaban en una motocicleta. A través de un operativo que terminó con cruce de disparos entre agentes de la policía y supuestos delincuentes, se logró desarticular una organización delictiva que operaba en el norte de Guayaquil. Se trata de cuatro sujetos acusados de cometer secuestros, asaltos y robos en sectores como Sauces y en la vía San Borondón, a bordo de un taxi amarillo. Un tiroteo terrible. Sí, venían persiguiendo la policía. Al parecer venía persiguiendo a los delincuentes. Vinieron robando y desde Sauces los venían siguiendo. Pero el objetivo de estos delincuentes era un secuestro express, un secuestro en una urbanización en San Borondón. La captura se produjo en la ciudadela Atarazana, luego de que los sospechosos se accidentaran al tratar de evadir a los agentes de la policía judicial, que venían en sentido contrario. Se escucharon alrededor de unos 15 o 20 disparos. Por lo general esta ciudadela es sumamente tranquila, sumamente tranquila, pero ni mi mamá ni yo pudimos estar tranquilos con esa balacera. El procedimiento contó con la colaboración de elementos de las Fuerzas Armadas. En tanto, las unidades especiales de la policía continuaron con las diligencias para dar con los demás integrantes de esta estructura delictiva y decomisar las armas de fuego que habrían sido utilizadas para amedrentar a las víctimas. Informó Jorge Salazar. Una enfermera asesinada en el suroeste de Guayaquil, así como un triple crimen en la quinta etapa del recreo, en Durán fueron algunas de las muertes violentas registradas durante siete días en la zona ocho. Tan solo en Guayaquil, los crímenes ascienden a más de 2.180 casos. El lunes, los habitantes de la quinta etapa del recreo presenciaron tres crímenes consecutivos. El primero ocurrió cerca de una cancha, el segundo en una peatonal, y el último al pie de una casa. Dos de ellos tenían balazos en sus cabezas. Los sicarios, esta vez, se movilizaban en un automóvil y en su huida dispararon contra policías que los persiguieron por varias calles, hasta que, finalmente, volcaron el carro en un terreno baldío. Ese mismo día, en Guayaquil, también asesinaron a una enfermera en las calles 28 y la E. Ella regresaba a su casa cuando fue baleada por los sicarios. El martes 24 de octubre, se reportó un ataque armado en el cerro de Mapasingue Este. Varios sujetos llegaron hasta un subcentro médico y le dispararon a un ciudadano. Mientras que por la noche, se registró una muerte violenta en la cooperativa Luz del Guayas, en el sur del puerto principal. Dos motocicletas con algunos ocupantes propinaron lo que es disparos a este ciudadano. El hoyo exiso, Yandri G. Para el miércoles 25, nuevamente se reportaba un crimen en Durán, esta vez en el norte de esa ciudad. Horas después, la Policía Nacional acudió hasta el noroeste de Guayaquil para levantar el cadáver de un hombre. Sí, estaba lo que se puede decir en una loma. Se pudo verificar que había una persona sin signos vitales. De igual manera, lo presentaba diferente sin impactos de proyectil de armas de fuego. ¿Le viste en qué partes del cuerpo se le veían las heridas? Se pudo diferenciar la altura de la cabeza. Igualmente, varios impactos de proyectil de armas de fuego. Aquella jornada terminó con un hombre baleado en las calles 35 y García Goyena. La mayoría de los crímenes de esta semana se cometieron en Durán y en Guayaquil. La Perla del Pacífico, regente al título del cantón con mayor muertes violentas en el país. Hasta la presente fecha, 27 de octubre de 2023, éstas ascienden a 2.187 casos. El barrio La Tolita, en el sector de Huápulo, está amenazado por la delincuencia. Según los vecinos, los malhechores asaltan a mano armada a quienes caminan por las calles de la zona. Los gritos que acaba de escuchar son el resultado de lo que sucedió segundos antes. Pasaban unos minutos de las 10 de la noche cuando los deportistas que observa avanzar caminaban hacia sus viviendas. Fue de sorpresa que los abordaron dos personas que viajaban en una motocicleta. Exactamente no se observa lo que sucedió, pero las sombras y los posteriores gritos dan fe del delito cometido. Los de la moto les acaban de robar a los chicos, unos de las motos. Los chicos les acaban de robar unos de las motos. Oiga, yo también me doy cuenta y salgo. Además del susto, ahora los jóvenes tal vez no puedan participar en una competencia para la que se alistaban. Les asaltaron a los chicos de la selección de Huápulo. Bajaban entrenando y les roban las mochilas con zapatos de fútbol y con sus implementos deportivos. Ante la situación, los vecinos piden mayor seguridad, patrullaje y colaboración policial. Pues si eso no sucede, están decididos a tomar por su cuenta la justicia. Como nosotros, como barrio, tenemos que protegernos. Tenemos que unirnos toda la vecindad y hacer por mano propia la justicia. La toalita en Huápulo, otro barrio que, cansados de la delincuencia y que antes de actuar por su propia voluntad, busca estrategias para que los uniformados estén presentes en su zona. Informó Javier Rosero. En Manavía hay conmoción tras el crimen de Castillo, presidente de la Junta Parroquial de Salango. La víctima fue asesinada con varios disparos dentro de su vivienda. Este es el segundo crimen político que se registra en este cantón manavita en los últimos ocho meses. Un ataque de sicarios cobró la vida de Pedro Soledispa Castillo, presidente de la Junta Parroquial de Salango del Cantón Puerto López en la provincia de Manaví. Hombres armados ingresaron a su vivienda para victimarlo. Horas antes de su crimen, realizó un recorrido de obra de un proyecto que impulsaba en varias comunidades. Con este proyecto de barrio en barrio, iluminando todo lo que son las calles, todo lo que son las veredas, para así darle un buen realce, una buena imagen a todo lo que es la parroquia. El crimen ocurrió la noche de este jueves. Su cadáver fue trasladado al centro forense de Manta, donde se realizó la autopsia de rigor. Lo vamos a llevar a su domicilio, situado en Salango. ¿Ya? ¿Cuándo es la relación? En eso, bueno, eso es que vamos a conversar con el familiar allá. La tarde de este viernes, sus restos retornaron al Cantón Puerto López. En el municipio realizaron una capilla ardiente, donde amigos y excompañeros de trabajo le dieron el último adiós. Luego fue llevado a Salango, donde recibirá Cristiana Sepultura. Pero siempre había ese Pedro Soledispa, que estaba para ayudarnos en todo. Fui un dirigente barrial, un dirigente de la comuna, un dirigente de la parroquia. Y realmente yo soy muy agradecido. Este hecho ha causado conmoción en Puerto López, Cantón, donde se registra el segundo crimen de un político en ocho meses. El pasado 4 de febrero asesinaron al candidato alcalde Omar Menéndez, compañero militante de Soledispa, quien en su momento se pronunció tras este ataque. Dejó de existir por culpa de bandas organizadas, quien lo llevó a la tumba. Hoy en día, sé que tú que me estás viendo, sabes que lo hiciste. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Agentes de la policía judicial de la subzona Pichincha, en dos operativos, desarticularon dos bandas delictivas. Una operaba en el Cantón, Los Bancos, y la otra en la ciudad de Machache. En el primer caso, se trataría de una banda dedicada a varios delitos como extorsión, tráfico de armas, roba, unidades económicas a personas y vehículos. Cuatro sujetos fueron identificados como los integrantes de la agrupación delictiva, que no solo actuaban en el Cantón, Los Bancos, al noroccidente de Pichincha, sino también se movilizaban para Santo Domingo y Esmeraldas. Una organización delictiva liderada por alias del Sapo, quienes extorsionaban e intimidaban a los propietarios de locales comerciales del Cantón, Puerto Quito. Los agentes policiales realizaron varios allanamientos, donde encontraron cuatro armas de fuego, entre ellas una subametralladora, munición, dinero en efectivo. Además, incautaron un vehículo y dos motocicletas, que eran utilizados para la movilización. Ellos son extorsionadores, por un lado, pero también se dedican al asalto y robo a personas o a vehículos en la vía, en vista de que todo ese sector es un sector rural. Varias personas habrían sido víctimas de los cuatro sospechosos, todos cuentan con antecedentes. Al parecer, la conocida vacuna se convirtió en el delito que más rentabilidad les dejaba. Solicitando altas sumas de dinero por medio de transferencias bancarias a los miembros de la organización delictiva, empleando la modalidad de intimidación. Mientras, en el barrio Linizas, de la ciudad de Machachi, los agentes de la judicial perfilaron un vehículo que circulaba con placas de papel. Al verificar los documentos, saltó la alerta que tenía denuncia de robo. Estaba plaqueado. Estábamos en las vigiladas en seguimientos, pues, y nos percatamos de la presencia de un vehículo que estaba reportado como robado. Siguiendo el hilo delictivo, llegaron a otros dos vehículos que también estaban reportados como robados. Dos fueron sustraídos en Quito y uno en Guayaquil. Tres personas están detenidas. Unos fueron por medio de asalto y robo y los otros, pues, por hurto. Además de los detenidos, el operativo dejó un revólver decomisado. En Quito informó Iván Casamen. Para este fin de semana continuarán los apagones en el país. La empresa eléctrica Quito publicó los racionamientos. Conozcan qué horario se darán los cortes en breve. Una persona fue asesinada de forma violenta en la provincia de Loro. Sicarios ingresaron a la fuerza a su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima registraba un proceso por asesinato. Nuevamente, las muertes violentas llenan de dolor los hogares de las familias orenses. Esta vez fue en el barrio Eloy Alfaro, al norte del cantón Machala, donde sicarios ingresaron a esta vivienda y asesinaron a una persona. Habían ingresado a una motocicleta con dos ocupantes por la parte posterior. Identifican a la víctima, forcejean en el lugar y proceden a realizar varios disparos causándole la muerte. El hecho violento ocurrió la noche del jueves 26 de octubre. La víctima, quien recibió tres disparos, fue identificado como Juan Carlos Jaén Pacuruco, de 43 años. Se puede observar que se encuentran tres indicios balísticos, los cuales fueron utilizados por los victimarios para causar el deceso de esta persona. Se conoció que el fallecido, quien era conocido como Mosquito, había salido de prisión hace tiempo atrás, donde pagó una condena por asesinato. Se maneja la hipótesis que el crimen estaría relacionado con dicho suceso ocurrido en el año 2011. Los señores familiares manifiestan que hace un año y medio atrás aproximadamente había salido del centro de rehabilitación social. El producto de eso es ubicado por los victimarios y producen los disparos causándole la muerte. Al momento del atentado, el auroxiso se hallaba con la esposa y su pequeño hijo, quienes fueron testigos de cómo asesinaban a su ser querido. Agentes de Dinased investigan este nuevo asesinato al estilo sicariato, informó Richard Ceballos. En el centro de Quito, una riña entre personas en situación de calle dejó un fallecido. Mientras, en el sector de Monjas fue recuperada una motocicleta que había sido reportada como robada. Quienes fueron testigos de lo sucedido relataron a la policía que a la altura de las calles Tupac Yupanqui, Archidona, sector de San Roque, varias personas en situación de calle empezaron una discusión acalorada que terminó en una riña de proporciones. En medio de las patadas y golpes de puño, uno de los participantes habría sacado un arma blanca hiriendo a su compañero o tal vez amigo de copas. Tenía un fuerte corte en el sector del muslo, en la pierna derecha. Todo respondería a una pelea por una botella de licor, pero ni siquiera de marca, por una botella de huanchaca. La policía llegó al auxilio y encontró al hombre de más menos 40 años de edad con un corte profundo y pidió una ambulancia que nunca llegó. Aproximadamente una hora después, la misma policía, el grupo motorizado, tuvo que irse acá a la calle Rocafuerte, al cuerpo de bomberos, para solicitar una ambulancia. A pesar del esfuerzo policial para trasladar al herido a una casa de salud, lamentablemente el hombre no logró sobrevivir al corte profundo. El responsable de la herida está identificado, todos los amigos de copas lo conocen. Le rescataron y se trasladaron al hospital Eugenio Espejo, después de unos minutos en el cual yo mismo estuve presente, ya en el hospital Eugenio Espejo, esta persona falleció. En otro caso, en el sector de Monjas, en un bosque, fue encontrada una motocicleta, al parecer la dejaron abandonada. El vehículo tenía reporte de robo y estaba cambiado de su color original, que era plomo, ahora estaba pintado de rojo, es decir, prácticamente intentaron transformarlo. Se presume que con esta motocicleta, algunas personas cometieron algunos delitos en este lugar, porque moradores del sector también supieron manifestar que habían sido víctimas de alguna clase de robo en esta motocicleta. La policía logró contactarse con el dueño, espera que llegue a reconocer su vehículo, aunque ya no tiene el color original. El Quito informó, Iván Casamen. Más adelante, para este fin de semana, continuarán los apagones en el país. La empresa eléctrica Quito publicó los racionamientos. Conozca en qué horario se darán los cortes más adelante. Además, cámaras de seguridad captaron cómo un ciudadano fue secuestrado. ¿En dónde ocurrieron estos dramáticos momentos? Dos supuestos secuestradores fueron detenidos por la policía en Santo Domingo tras una persecución. Una cámara de seguridad captó cómo rectaron a dos comerciantes en plena vía pública. Santo Domingo de Los Áchilas, sector La Lorena. Es la una y media de la tarde y trabajadores empiezan a descargar producto del camión para entregarlo en la tienda. Un vehículo concha de vino aparece y se estaciona justo al frente del vehículo blanco. Se bajan cuatro delincuentes fuertemente armados y se llevan al conductor. Mientras tanto, van por el otro ciudadano y lo secuestran. Se sustraen además el camión. En cuestión de segundos, la alerta fue emitida a la Policía Nacional. Empezaron a buscar al carro sospechoso y tras una persecución, lograron a la altura del mercado de mariscos la captura de dos sujetos quienes habrían participado en el ilícito. En el automóvil había un arma de fuego con la que amedrentaban a sus víctimas. Los afectados, según información policial, se encuentran sanos y salvos. Se espera en las próximas horas más información por parte de los uniformados sobre estos delincuentes. Informo, Marilyn Jaramillo. En el primer día de cortes de energía eléctrica en Quito, se paralizaron las actividades del sector comercial, al menos en 80 barrios de la ciudad. Además, el cronograma de horarios generó confusión entre los ciudadanos. Cortes de energía. Tal y como se anunció, este viernes iniciaron los apagones a nivel nacional. En la capital, la medida complicó las actividades comerciales y la vida cotidiana de los ciudadanos que viven en 80 barrios. Por ejemplo, en la gasca, Nelly Lainez, costurera de profesión, encendió una vela en su taller. Dijo que es un día perdido de trabajo, pues las máquinas que utilizan necesitan energía. Y realmente con estos cortes para mí se me hace muy imposible entregar los trabajos, porque no hay luz, no se puede trabajar, se queda mal con el cliente. En otros sectores del norte de la capital, los negocios se paralizaron. En esta panadería, su propietario, Arturo Díaz, prefirió desconectar todos los equipos por prevención. Aseguró que las ventas disminuyeron porque el corte de energía fue justo en el horario de más clientela. No podemos trabajar y estamos ahí paralizados de la obra. Entonces, y eso el gobierno no nos va a reconocer a nosotros, vea, por la pérdida. En las tiendas, lo que más se vendió fueron los paquetes de velas y cajas de fósforos. Algunos clientes se adelantaron porque no conocían de manera precisa el cronograma de corte del servicio eléctrico en su barrio. Dijo, me da un paquete, así por unidades, todo eso, o sea, llevaron bastante. Sí, se anticiparon. En este primer día, los efectos de los racionamientos de energía eléctrica se sintieron más en el sector comercial. Sin embargo, se formaron largas pilas de vehículos en las principales avenidas por la falta de operatividad de los semáforos. Es que llegará nuestro vecino pronto y, como ve, no hay ni siquiera agentes de tránsito aquí en esta intersección. A todos estos inconvenientes, los ciudadanos solicitaron mayor información de los horarios y barrios en los que se van a efectuar los cortes de energía. Sabe que me acabo de enterar hoy por la mañana de que no iba a haber luz, pero de ahí no sé esto si continúa o cómo es lo que van a hacer. Informó Priscila Cadena. En su primer día, los apagones generaron un intenso tráfico en Quito debido a que los semáforos dejaron de funcionar. Algunas intersecciones contaron con asistencia de agentes de tránsito, mientras que otras se volvieron un caos. La Agencia Metropolitana de Tránsito aseguró que trabaja para cubrir todos los sitios de congestión vehicular. Durante el primer día de corte de energía eléctrica, en Quito el tráfico se agudizó. Y es que semáforos dejaron de gestionar el tránsito. En algunos puntos se pudo contar con agentes metropolitanos asistiendo a la movilidad. Pero también, en otros, la ciudadanía tuvo que circular como podía. No hay ni siquiera agentes de tránsito aquí en esta intersección. Si pudieran hacer el favor de nuevamente mandarnos el comunicado de qué hora a qué hora va a ser esto del corte de las luces. Porque hay personas mayores para que estén al tanto. A muchos los apagones les tomó por sorpresa. Incluso a la Agencia Metropolitana de Tránsito, que intentó en el poco tiempo tras el anuncio cubrir los puntos establecidos en el cronograma, algunos fallaron. La incertidumbre que nos generó la propia tabla de cortes. Entonces, reitero, habían puntos que teníamos planificado que eran las ocho, no se cortó a las ocho. Los que no estaban planificados y que se corta. Entonces, nos generó una incertidumbre y un despliegue de personal. Es en base a la lista de la empresa eléctrica de Quito que el Centro de Gestión de la Movilidad identifica las intersecciones que se verán afectadas por los apagores. Esto gracias a que alrededor de 700 intersecciones están monitoreadas en línea. Este informe es remitido a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que implemente su plan de contingencia. Aunque también existe otro grupo de intersecciones que no cuentan con este sistema. Las 321 me parece que son, que están funcionando solas. Nos ayuda bastante las redes sociales. Y si les pido que nos colaboren, redes sociales nos dicen que tal intersección está apagada. Y nosotros con el personal operativo de calle enviamos a que se solucione algún inconveniente. Recomiendan también reportar al ECU 911 aquellas intersecciones cuyos semáforos están apagados y no cuentan con la asistencia de un agente de tránsito. El malestar en la gente completamente comprensible. En este sentido nosotros estamos avanzando para poder la intensidad de hoy irla menguando progresivamente y que ya tengamos una disminución de este malestar. Un despliegue de personal que afecta la operatividad de la AMT. Sin embargo garantizan el suficiente personal para atender esta emergencia y al tiempo sus otras obligaciones. A pesar de esta situación y la complejidad en la que estamos, estamos desplegando el mayor número de personal y reforzando en ese sentido para dar cumplimiento. En Quito informó Adriana Rojas. Dramáticos testimonios de los sobrevivientes al huracán Otis. Leidy nos contó cómo buscó refugio en medio del desastre. Los detalles en breve. La empresa eléctrica Quito publicó el cronograma con los horarios de los cortes de energía para este sábado y domingo. Entérese qué horario, en qué horario su sector o barrio sufrirá apagones durante el fin de semana. La empresa eléctrica de Quito lanzó el nuevo cronograma de los apagones para este sábado 28 y este domingo 29 de octubre. A diferencia del cronograma de este viernes, este contiene otros horarios. Habrá cortes de luz de 8 a 12 de la mañana en algunos sectores. El segundo corte será de 10 a 2 de la tarde y el tercero de 2 a 6 de la tarde. Ahora bien, para conocer si su barrio sufrirá un corte de luz y a qué hora, usted debe ingresar a las redes sociales de la empresa eléctrica de Quito, donde encontrará un enlace con el cronograma de cada subestación afectada. Si su barrio o sector no se encuentra en el documento compartido por la empresa eléctrica, no debe preocuparse. La misma entidad informó que esto se debe a que en estos lugares no se cortará la energía, pero aún así debe estar alerta con horarios de los próximos días. Por otro lado, si hay zonas que se repiten en el listado, esto quiere decir que allí se manejan con dos subestaciones, no porque se le racionará la energía dos veces, como muchos creían. Simplemente, se los diferencia por área de subestación. Durante una entrevista, el ministro de Energía, Fernando Santos, informó que los cronogramas dependen de la SENACE, quien informa a cada empresa eléctrica del país cuánta energía deben ahorrar por día. Es por esta razón que podría resultar incómodo conocer los cortes de luz con tan poca anticipación. Sin embargo, se tiene previsto que posteriormente se divulgue el cronograma de manera semanal y no diaria, como lo han estado haciendo. Informó Mía Sabeli Carrera. Más adelante, en Turquía, se detectaron 610 kilogramos de cocaína en cajas de banano ecuatoriano. Por este caso, hay tres detenidos. Les contamos en breve. Los floricultores en Cotopaxi impiden que se reduzca la franja horaria de cortes de energía eléctrica. Solo este viernes, unos 5.000 tallos fueron a dar a la basura por alteraciones en la cadena de frío. Las pérdidas superan los 20.000 dólares. Los floricultores de Cotopaxi están preocupados. Primer día de cortes de energía y se registran pérdidas considerables. Uno de los representantes del sector dice que hubo poca socialización de la medida adoptada por el gobierno y que en las cuatro horas que estuvieron sin luz, las flores que estaban ya listas para irse a mercados como Estados Unidos, China y Japón, se vieron afectadas. O sea, hoy en la noche se tenía que cargar ese primer cargamento, más o menos de unas 8 o 10 toneladas. Prácticamente está deshidratado. Todavía no se sabe si se perderá o no recibirán así como está. ¿Cuántos tallos tendrán que tirar a la basura, consultamos? Un aproximado de unos 5.000 tallos tendremos que mandar a... Si no se manda a la basura, prácticamente se iría a mercado nacional, que prácticamente el costo viene a ser ni un 20%, de unos 20 a 25.000 dólares de pérdidas. La afectación económica no se va a recuperar y de eso están claros. Unos mil trabajadores entregan flores de chantilinza, quicilí y cochapamba. Al ser pequeños productores, no cuentan con tecnología para poder abastecer de energía a los cuartos fríos. Temen que estos se dañen. Al irse de la luz, se altera toda la cadena de comercialización, explica. Por lo que esperan, una solución desde el gobierno. Que nos tomen en cuenta para ver si nos priorizan. Nos quiten una hora o máximo dos horas, pero no cuatro horas, porque eso va a afectar a futuro, en unos par de días. Se espera en los próximos días un balance sobre las millonarias pérdidas económicas, que dejarán los apagones en el país. Informó Marilín Jaramillo. El movimiento Construye se deslindó de la impugnación efectuada por el excandidato a asambleísta por el exterior, Alexandro Tillería, quien solicitó al Consejo Nacional Electoral, se anulen las elecciones en la circunscripción del exterior. Construye señala que la medida sería una estrategia para retrasar más la entrega de credenciales y la posesión del nuevo gobierno. Fueron pasadas las 18 horas con 45 minutos del pasado jueves 26 de octubre que el Consejo Nacional Electoral recibió la notificación electrónica de la impugnación del resultado de las elecciones en el exterior, efectuadas el pasado 15 de octubre. El solicitante, Alexandro Tillería, excandidato suplente a la Asamblea Nacional por el movimiento Construye Lista 25. Esto ha sido una decisión personal que ha tenido el excandidato alterno. No forma parte de una decisión que la hemos tomado en conjunto y además de esto tampoco firma el representante legal del movimiento Construye. El CNE ha confirmado la entrega del documento y se informó que el área jurídica está analizando el escrito para dar la contestación respectiva. Mientras que desde el bloque de Construye señalan que dicha petición no tendría sustento jurídico ni posibilidad de ser acogida. Incluso jurídicamente no es procedente así que lo más probable es que seamos posesionados en el tiempo que ya había anunciado el Consejo Nacional Electoral. Insisten que pese a considerarse afectados por la repetición de las elecciones para asambleístas en el exterior no presentarán ningún recurso que retrase más la posesión de las nuevas autoridades tanto legislativas como presidenciales. Nosotros sí hemos sido perjudicados pero nos defenderemos en las instancias que sean las previstas para este caso. Hay que reconocer que la repetición de las elecciones de asambleístas en las circunscripciones del exterior que se dieron en segunda vuelta fueron inconstitucionales e ilegales. No descartan que esto sea una estrategia política para alargar más los cronogramas y no se dé con prontitud la transición gubernamental. No sabemos en realidad cuáles son los intereses pero se puede reflejar que podría ser quererse quedar más tiempo en el poder y que no se instale la Asamblea Nacional. Informó Mauricio Sánchez. El huracán Otis Les destrozó a Acapulco en México. Los residentes no tienen luz ni agua y apenas señal móvil. Lady Paco, una mexicana afectada por el ciclón, contó su situación. Estas son las imágenes desgarradoras que dejó el huracán Otis durante su llegada a Acapulco en México. Los fuertes vientos de hasta 270 kilómetros por hora arrasaron con viviendas, negocios, vehículos y todo lo que podía atravesarse en su camino. Fueron horas de terror y desesperación. Al menos así lo describió Lady, quien escondida en el baño de su casa junto a su familia, solo esperaba que aquella pesadilla se termine. Solamente fueron pérdidas materiales. Nosotros nos metimos al baño de la casa y gracias a Dios ahí no nos pasó nada. Tras el paso del huracán Otis, la ciudad se quedó sin agua, sin luz y sin comunicación. Pero gracias a Dios nosotros estamos pasándola con lo poquito que encontremos, porque no hay comida, no hay agua, no hay luz. En algunos puntos de Acapulco solamente hay señal, no en todos lados. Estas fueron algunas de las últimas palabras de Lady, pues desde el jueves que su hermana Gaby, quien migró a Estados Unidos, afirmó que no sabe nada más de ella ni de su familia. Ellos son originarios de un barrio en la colonia centro de Acapulco, en Guerrero. La angustia e incertidumbre inunda a los residentes de este lugar donde se reportaron saqueos en supermercados y tiendas luego de que ni la ayuda se haga presente. No vemos autoridades, la gente no sabe qué pedir, a quién recurrir. Estamos angustiados, desesperados, qué vamos a hacer con Acapulco, con nuestra casa. El presidente de México, Andrés López Obrador, señaló que más le preocupan las vidas que los saqueos, aunque la Guardia Nacional ya se ha desplegado para mantener el orden y brindar ayuda. Recordemos que Otis, este inesperado y fuerte huracán, que llegó a categoría 5, mató a al menos 27 personas, mientras que decenas de ciudadanos continúan desaparecidos, informó Mía Sabeli Carrera. Después de 13 años, Liga Deportiva Universitaria de Quito vuelve a una final internacional. El técnico Luis Subeldía ya tendrá definido su once titular para enfrentar a Fortaleza este sábado. Liga de Quito buscará este sábado conseguir su quinta estrella internacional en la final de la Copa Sudafricana. El técnico Luis Subeldía dejó listo el plantel luego de la última práctica previo a enfrentar a Fortaleza. Los salvos practicaron penales, pero desean que todo termine en los 90 minutos. El posible once sería el siguiente. En el arco, Domínguez. En la defensa, Quintero, Adey, Rodríguez, Quiñones. En la volante, Piovi, Martínez, Ibarra, González y Julio, dejando en el ataque a Guerrero. El rey de Copas realizó el reconocimiento del campo de juego, donde buscarán la gran conquista. Bueno, primero, obviamente, muy felices de estar en esta instancia. Uno sueña con llegar hasta el final. Y obviamente ahora los dos equipos vamos a querer hacer el mejor partido posible para quedarnos con la Copa. Pero desde ya, te repito, estamos muy felices de haber pasado instancias muy complejas. Y sobre todo nosotros que arrancamos desde la primera fase con Delfín, ¿no? La hinchada se hizo sentir en Punta del Este, en el banderazo. El equipo ecuatoriano sueña y hace soñar lo suyo. Los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes se juntaron con la hinchada en un momento imborrable. Va a ser un partido divísimo. Un rival que juega muy bien, que tiene buenos jugadores. Va a ser el sueño de ellos contra el sueño de nosotros. Entonces yo creo que el que cuida mejor su sueño, el que va para adelante para traerle la victoria, lo va a lograr. Se queda aproximadamente 2.000 luchas de liga que llegan a este gran final el día de mañana. La liga de Quito y Fortaleza será a las 17 horas, informó Antonio Reyes. Más adelante en Turquía se detectaron 610 kilogramos de cocaína en cajas de banano ecuatoriano. Por este caso hay tres detenidos. Ya regresamos con esto y más aquí en TVC. Unión de delitos antinarcóticos de Turquía incautó 610 kilogramos de cocaína en el puerto de Mersin. El alcaloide estaba camuflado en cajas de banano procedentes del Ecuador. Fueron 610 kilogramos de droga los incautados en el puerto de Mersin, en Turquía. La Dirección Nacional de Delitos Antinarcóticos de ese país informó que recibió una alerta sobre el cargamento previo a su arribo al puerto, por lo que dio seguimiento a la ruta del contenedor. Una vez que la carga llegó a tierra, las cajas de banano fueron sacadas del contenedor y se realizaron inspecciones a la mercadería mediante el uso de canes. Ya en el interior de las cajas se encontró el alcaloide en varios paquetes que, como ocurre en estos casos, cuentan con un logo distintivo que haría alusión al destinatario de este cargamento. Producto del hallazgo, el Ministerio del Interior de Turquía señaló que hay tres detenidos. Uno de ellos sería la persona a la que estaba dirigida el cargamento. Esta no es la primera vez que se detecta droga proveniente de Ecuador en Turquía. En 2021 fueron de... Que descansen amigos, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes. Un abrazo.